Hay que vivir la vida sin llevar la prisa Porque el tiempo no avisa cuando va a llegar Esa señora a la que todo te lo quita Este corrido ya no lo vas a escuchar No está el charapo, su cuerno lo dejó por siempre recargado en la pared Cual sus amigos, los perros suecos me pusieron, no me pude defender La filiquera donde a gusto me paseaba Con una super, un artefacto casual En una ramo, en una fictona enterada Encargado por la brecha me habían pasar Fuimos bolleros y de los buenos con mis primos y también con mi carnal Con el alfredo, recarrafito, un toque son quemábamos pa' relajar Cómo olvidarme de aquella turbio canción Como coladera que el bajador quedó Cuántas veces el boludo no despegó Para buscarme